Con estas elecciones, ¿qué país queremos formar? Al final, ¿qué modelo de país queremos tener también? ¿Tú qué modelo propones? Yo propongo dos reflexiones rápidas. Una, creo que la competencia es buena en el deporte, en la Olimpia, en la política, pero no en la educación. Yo tengo dos hijas, no creo que aprendan a perder ni a ganar. Creo que aprendan a colaborar. El CIMSE, la economía, la gestión, se han adueñado la educación. La educación no es un tema de competencia. Hacemos competir a los colegios y nos hacen creer que eso es bueno. No es bueno, no funciona. El CIMSE ha demostrado echar a perder la educación. La competencia es buena para los pollos, pero se coludieron. Es buena para las farmacias, pero se coludieron. Es buena para las eléctricas, pero se coludieron. Por tanto, tenemos dos problemas. Ponemos competencia donde no debemos ponerla, ponerla en la educación. Debe ser gratuita, pública, de calidad, laica. Segundo, y ponemos la competencia en sectores donde además se coluden. Por tanto, yo quiero competencia en serio, pero de verdad, no como eran los pollos y las farmacias. Y no quiero competencia en la educación, quiero colaboración.